Que en sus Focus Group los ciudadanos manifiestan expectativa de cambio, aseguró el director de la encuestadora Sedatos, Polivio Córdoba, al entregar los últimos resultados de su encuesta. La gente dice, yo votaré porque está en el segundo lugar, porque de esa manera voy a asegurar que va a haber segunda vuelta. La encuesta de Sedatos, realizada en 15 ciudades del país, refleja que Lenín Moreno tiene el 34,3%, Guillermo Lazo está segundo con 22,9%, Cintia Viteri tiene el tercer lugar con 11,4%, le siguen Paco Moncayo con 8%, Dalo Bucaram 4,3%, Iván Espinel 1,7%, Washington Pesante 0,5% y Patricio Zucquilanda 0,3%. Los nulos tienen el 11,7% y los blancos 4,9%. Durante el fin de semana la encuestadora Market presentó los resultados de su medición. En este caso también lidera el oficialista Lenín Moreno con 28,17%. Segunda está Cintia Viteri con 17,98%, le sigue Guillermo Lazo con 16,57%, cuarto Paco Moncayo con 13,22%, Dalo Bucaram tiene 4,78%, Iván Espinel 1,53%, Patricio Zucquilanda 1,3% y Washington Pesante 0,59%, los votos nulos tienen 9,20% y blancos 6,70%. Entre blancos y nulos tenemos el 15,9%. Sobre la diferencia de las mediciones, esto es lo que asegura el director de Sedatos. Las encuestas no tienen por qué ser diferentes. Los resultados de encuestas podrán ser difundidos únicamente hasta el 9 de febrero. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.